Muy buenas tardes, siendo las 19.10 del 21 de octubre del 2021, se da inicio a la quinta sesión extraordinaria del Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica chilena en condición solemne. Como les digo, siendo las 19.10, así que damos inicio a esta actividad en conmemoración del Día de la Región de Magallanes y de la Antártica chilena. Muchas gracias. Con las palabras del señor Gobernador y Presidente del Consejo Regional, don Jorge Flíes Añón, se da inicio a esta sesión solemne, celebrada con motivo de conmemorarse el Día de la Región y el quingentésimo primer aniversario de la primera circunnavegación planetaria. A continuación, invitamos a los presentes a ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional. Gracias. 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 Señor Asiento. Hoy nos encontramos reunidos para conmemorar que un 21 de octubre de 1520, y en la mayor hazaña marítima mundial, el navegante Hernando de Magallanes y su tripulación hallan el paso que permitió realizar la primera circunnavegación planetaria. El 21 de octubre surge a la historia esta geografía inigualable. A continuación, escucharemos las palabras del consejero regional, señor Tolentino Soto España. Muy buenas tardes, señor gobernador regional de Magallanes y de la Antártica chilena, don Jorge Flíes Añón, señoras y señores consejeros regionales de la región de Magallanes y de la Antártica chilena, señora delegada presidencial regional, doña Jennifer Rojas García, honorable senador de la República, señor Carlos Bianchi Chelech, honorable diputada de la República, señora Sandra Amar Mancilla, señorita delegada presidencial de Última Esperanza, doña Erika Farías Guerra, señores secretarios regionales ministeriales de gobierno, don Ricardo Hernández Cremaci y de salud, don Eduardo Castillo Vera, señoras y señores alcaldes de las comunas de Torres del Paine, doña Anaí Cárdenas Rodríguez, de Natales, doña Antonieta Ollarzo Alvarado, San Gregorio, doña Yanet Andrade Ruiz, de Río Verde, doña Sabina Ballestero Vargas y de Timauquel, don Luis Barría Andrade. Señor comandante en jefe de la tercera zona naval, contra almirante don Leonardo Chávez Alvear. Señor jefe de la duodécima zona de carabineros, don Claudio Pizarro Valencia. Señor jefe de la duodécima región policial, prefecto inspector, don José Carrasco León. Señoras y señores concejales de la región, autoridades regionales, provinciales y comunales presentes, civiles, militares, de orden y seguridad pública. Señoras y señores, ciudadanos ilustres de la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Señor Arnaldo Alarcón Fabres. Señores representantes de las distintas organizaciones de la comunidad de Torres del Paine y Puerto Natales. Invitados especiales, señoras y señores. Nos encontramos reunidos hoy día, como todos los años, para conmemorar el aniversario de la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Yo diría que es el momento propicio, no solamente para hacer historia respecto al derrotero que ha tenido nuestra región. Es también, como lo hacen las grandes familias en el mundo, reconocer a quienes han construido la historia de esta región. Por eso que hoy día, mis primeras expresiones en nombre del Consejo Regional, sean para don Arnaldo Alarcón Fabres y su distinguida familia. Una persona que llega ya por los años 50, 60, a esta región como funcionario público y que, atrapado por las bellezas naturales de la región, fue capaz de entender que estaba frente a un escenario que seguramente convertiría al turismo en una actividad económica, social y cultural que las próximas generaciones irían desarrollando. Por eso que, como pueblo agradecido, tenemos que decirle muchas gracias, don Arnaldo. Personas como usted son las que construyen la ruta del progreso, que llevan implícito el espíritu pionero de los primeros hombres y mujeres que vinieron de las diferentes partes del mundo, que le dieron vida, que le dieron forma a esta región. Por eso, ese motivo este día en que nosotros celebramos a nuestros próceres, a las personas que hoy día seguramente las vemos vistiendo canas, pero que detrás de ello está la escritura de lo que ha sido nuestra actividad económica, social, política y cultural. Muchas gracias por su entrega a nuestra región. Muchas gracias por indicarnos el camino a seguir. Hoy es muy fácil embarcarnos en una actividad absolutamente consolidada. Y permítame, por favor, un cierto recreo personal. No puedo dejar de nombrar a una persona que seguramente fue su compañero de ruta, como fue mi estimado amigo Manuel Suárez Arce, con quien sé usted compartió muchos idearios y muchos proyectos de futuro que hoy día se ven concretados en esta región. Que él descanse en paz y que la réplica de ustedes dos estén las nuevas y futuras generaciones de esta región. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad por su entrega. En un año que ha sido tremendamente difícil y doloroso para la región de Magallanes, para Chile y para el mundo, con la famosa pandemia que nos llevó a tantos coterráneos y que hoy sentimos su partida. Ni siquiera pudimos despedirlo, como en nuestra cultura. Muchos de ellos se fueron en silencio. Y seguramente muchos de ellos también nos legaron ciertos trabajos importantes para que pudiéramos desarrollarnos como sociedad. Pero de verdad, creo que hoy también es el momento propicio para plantearnos algunos desafíos. Como Consejo Regional, hemos hecho avances importantes acompañando a la delegada presidencial durante el último año y hoy a nuestro gobernador regional, nueva institucionalidad que se desarrolla en la región y en el país. Y fíjese que más allá de dar una cuenta respecto a las inversiones que se hicieron en planes, programas y proyectos en la región, mi interés fundamental es en representación del Consejo Regional, entregar un mensaje de fe y de esperanza. No solamente para el presente de esta región, sino que también para el futuro, que debemos construir nosotros. No estamos acostumbrados a que nos planifiquen la vida. Esta región se ha construido por el esfuerzo, tesón y capacidad de los hombres y mujeres que habitan esta región. Como don Arnaldo cuando llegó aquí, donde nadie pensaba que el turismo iba a ser una actividad económica. Esa es la réplica que uno espera de nuestros jóvenes. Tenemos que seguir abriendo rutas nuevas. Tenemos que entregarle a nuestros hijos la fe y la esperanza, como dijo el poeta, porque el que no viene con fuerza, con fe y esperanza, en esta zona no sobrevive. Por eso es importante que en cada reflexión, en cada año cuando homenajeamos a uno de los nuestros, también nos planteemos desafíos. Este ha sido un año de trabajo arduo con el Consejo Regional. Muy difícil de sobrevive llevar, pero creo que estuvimos a la altura de la circunstancia. Hicimos y tomamos las decisiones en el momento propicio para entregar los recursos económicos al sector salud, para enfrentar proyectos sociales que eran eminentes en este momento. Estuvimos presentes también con la decisión de entregar los recursos necesarios para poder empezar a hablar de la reactivación económica en la que aún nos encontramos en pleno proceso. Esto no significa absolutamente nada si esta reactivación no la asumimos cada uno de los habitantes de esta región. ¿Cómo construimos nuestro presente y nuestro futuro? De esa manera debemos ganarla esta pandemia. Debemos ser capaces de reactivar nuestros sectores económicos. Debemos volver a hacer andar el aparataje productivo a esta región. Pero por sobre todas las cosas, quiero aprovechar esta instancia para entregar tal vez el mensaje más necesario de futuro. Un llamado, fundamentalmente, a mantener la descentralización como uno de los grandes logros. Las autonomías de las regiones es un tema inevitable. Lo demanda no solamente la población, sino que la realidad socioeconómica que viven las diferentes regiones del país. Y en eso nosotros no somos una excepción. Creo que es el momento propicio para volvernos a replantear, gobernador, la necesidad de seguir insistiendo en programas descentralizadores, como el plan de zonas extremas, que no solamente entregó recursos adicionales, sino que también nos permitió tomar decisiones sobre planes, programas y proyectos con la capacidad y el talento de los hombres y mujeres de esta región. Eso es lo que necesitamos para poder hablar de descentralización verdadera. Lo otro que quisiera plantear con mucha fuerza, estimadas autoridades, estimado consejo regional, estimado auditorio que representa la región de Magallanes, creo necesario tener una mirada y este es un desafío para el sector educacional de nuestra región. Es importante que humanicemos más la educación. Creo que no tenemos sed de saber. La sed de esta generación es de querer. Y es necesario que en los planes de programas de educación seamos capaces de ir construyendo humanamente, humanitariamente, una generación que nos permita vivir en paz, que nos permita mirar el futuro con una mayor tranquilidad, poniendo al centro al ser humano como lo más precioso de nuestra sociedad. Ese es el gran desafío. Creo que tenemos también que plantearnos desafíos de otra manera. Hoy día no queremos ser más ricos ni queremos más poder económico. Queremos invertir en las personas. Y para las autoridades que van a seguir en esto del gobierno, es importante que miren a las personas. No significa mucho tener un presupuesto de miles de millones de dólares si vamos a tener pensionados que ganan 100 mil o 120 mil pesos. Estamos equivocando el camino. A mí me parece que efectivamente hoy llegó el momento de que le devolvamos el encanto a la política, al poder de gobernar. El poder de gobernar es poder satisfacer las necesidades que tienen las personas que habitan esta región y que habitan este país. Ese es el gran desafío. Por eso, estimados amigos, con mucho orgullo, pero también lo digo con mucha emoción, tenemos que tener la capacidad de ponernos de pie nuevamente. Esta enfermedad que tanto nos atacó, que llevó tanto a los nuestros, debe dejarnos una lección. Debemos pensar en el ser humano, en la persona como la riqueza más grande que tenemos como región. Y tal vez, solamente invocando a Dios, les pido que sigamos trabajando juntos, que levantemos esta región con el trabajo tesonero y visionario de los hombres y mujeres que con talento y esfuerzo fueron pioneros y hoy día nos corresponde a nosotros construir el derrotero de las próximas generaciones. Que Dios los acompañe. Muchas gracias. Gracias. Fueron las palabras del consejero regional, señor Tolentino Soto España. Desde el año 1982, se instituyó la distinción honorífica de ciudadano ilustre de la región de Magallanes y de la Antártica chilena, como el objeto de honrar el mérito de aquellas personas que con la dedicación de una vida entera han contribuido de variada manera al progreso, desarrollo e identidad de esta región. El presente año, tal distinción recayó en el señor Arnaldo Alarcón Fabres, de conformidad a resolución exenta número 403 del 19 de octubre de 2021. Los méritos del galardonado son públicos y notorios, y de ellos da cuenta la siguiente reseña, que a continuación presentará el señor Mateo Martinich Veros. Gracias. 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 Señor gobernador regional, señores consejeros, señora alcaldesa, de Torres del Paine, nuestra querida amiga, autoridades presentes, señoras y señores. Invitado por el Comandador Regional a hacer una pequeña presentación sobre nuestro eminente premiado de hoy, Arnaldo Alarcón Pabres, no se me ha ocurrido nada mejor que dar lectura a la presentación que oportunamente, ya hace un par de años atrás, hice ante el Consejo de Ciudadanos Ilustres con la propuesta de su nombre. Permítanme que la lea y lo haré con muchísimo agrado. La persona propuesta cumple a cabalidad la exigencia reglamentaria para la distinción de que se trata, esto es la de una dedicación de toda una vida a una actividad socialmente relevante de carácter meritorio. En efecto, desde que arribó a Magallanes en 1954, trasladado por el servicio público al que pertenecía, el servicio de impuestos internos, Arnaldo Alarcón Pabres quedó fascinado por la naturaleza regional expresada en la belleza, diversidad y pristinidad de sus formas inertes y vitales, en particular por sus manifestaciones paisajísticas y que pudo conocer, por causa de su labor funcionaria específica, la tasación inmobiliaria que incluía frecuentemente bienes rurales. De ese modo, desde el mismo año de su arribo, se empeñó en conocer y recorrer diferentes sectores en los que personas de sensibilidad artística y estética como es, y además con conocimientos prácticos avanzados de fotografía, fue captando y luego difundiendo en diferentes y bien logradas imágenes para conocimiento de terceros. Cultivó así, y con sus excursiones, un apasionado fervor por la naturaleza que lo marcó por el resto de su existencia. E hizo de él un auténtico Magallánico de fuerte raigambre espiritual. Desde entonces en más, la admiración así manifestada fue asumiendo, por su carácter creativo, su convicción profunda de los recursos, principalmente los escénicos, que debían ser utilizados por la comunidad como una fuente productiva integral, con sentido cultural, económico y social, aprovechándose de variada manera el espléndido caudal patrimonial brindado por la naturaleza. Su pasión turística le llevó inicialmente a incorporarse como miembro activo de instituciones locales que de distintas formas incluían el uso de la naturaleza entre sus objetivos y fines sociales, tales como el Fotocine Club de Magallanes, el Touring Club de Magallanes, el Club de Pesca y Casa, el Club de Yates y el Centro de Estudios Patagónicos, en todas las cuales supo distinguirse y desempeñar inclusive diversas responsabilidades directivas. Fue entonces que recogiendo el legado de Werner Gromsch, justo con el que habla, y Antonio González Yaxi, presentamos al gobierno la propuesta de creación del Parque Nacional de Turismo Lago Grey, origen del actual Parque Nacional Torre del País. Posteriormente, hacia fines de esa década, pasó a ser de esos objetivos un compromiso empresarial personal, incorporándose y dando forma inicial, en 1966, a la hotelería turística rural, con la puesta en fusilamiento de sus recordados establecimientos, Posada del Cisne de Cuello Negro, en Puerto Borries, Posada del Pionero, en Cerro Castillo, y la Posada del Tehuelche, en Quimiriayque, cuya exitosa gestión le llevó después a la formación de una sociedad comercial para la adquisición y administración del hotel que denominó Los Navegantes en Punta Arenas. Pero antes todavía, antes que tal ocurriera, cuando nos tocó ejercer el gobierno regional en tiempo del presidente Frei Montalva, lo llamamos en 1966 a que colaborara con nosotros, y lo hizo con mucho entusiasmo, fue el primer presidente de la Comisión Regional de Turismo, que fue un antecesor de la actual Dirección Regional de Turismo, y Arnaldo Alarcón fue el primero, a don Orem, hay que decirlo, como se estilaba en aquellos tiempos, que se entregó por completo a una causa para el servicio de la comunidad, el turismo. Corrieron los años, los establecimientos que habían creado siguieron surgiendo, el último en particular, pasó a ser de inmediato la base de un complejo dedicado al hospedaje turístico y a la promoción, fomento y operación de las actividades propias del género, con difusión más allá de las fronteras regionales. En ello se mantuvo por más de tres décadas, cimentando un merecido prestigio personal, hasta el tiempo en que ya octogenario determinó retirarse, sin duda con la íntima satisfacción de haber contribuido de manera pionera, eficaz y sostenida, para hacer del turismo una actividad social, cultural, económicamente importante para la región de Magallanes. Esto es, en síntesis, el meritorio recorrido de este hombre ilustre, a quien vamos a otorgar hoy día la ciudadanía ilustre. Es un hombre extraordinario. Yo lo conocí hace muchísimos años, más de 60, muchos, el año 56. Tuvimos una empatía personal desde el primer momento. Nos apasionaba la naturaleza, nos apasionaban los paisajes, nos apasionaba la belleza de Última Esperanza. Última Esperanza fue un territorio que él conoció en sus primeras actividades administrativas. Cayó él, Arnaldo Alarcón, en el mismo sortilegio en que muchos años antes había caído el padre de Agostini, cuando iniciaba las exploraciones en el año 1916, aquí en esta provincia de Última Esperanza. Cayó en el mismo sortilegio en que Werner Gromsch, años después, en la década del 30, pedía, reclamaba, la creación del Gran Parque Nacional del Sur. Y pudo finalmente, con su propuesta del año 58, nuestra propuesta, dar origen al Parque Nacional Lago Grey, que él concurrió ese mismo año a defender ante el presidente Jorge Alessandri y conseguir finalmente que se convirtiera en una realidad. Este es el hombre eminente que estamos premiando, el que ha dado toda una vida al turismo concebido como una actividad múltiple, social, cultural, económica, de desarrollo. Un hombre extraordinario. Qué lindo ejemplo de cómo se debe otorgar la ciudadanía ilustre a aquellos que le han dado una vida entera a la comunidad creando por su desarrollo. Muchas gracias, Arnaldo. Gracias a todos. Fueron las palabras del presidente. Premio Nacional de Historia y Ciudadano Ilustre de Magallanes, don Mateo Martínici Veros. Se invita al señor Arnaldo Alarcón Fabres a subir al escenario para ser investido por el gobernador regional como ciudadano ilustre de la región de Magallanes y de la Antártica chilena año 2021 y firmar el libro de honor correspondiente. Al señor gobernador regional lo acompañará la señora alcaldesa de la ilustre municipalidad de Torres del Paine, la señora Anaí Cárdenas. Gracias. 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 Invitamos a don Arnaldo a dirigir unas palabras como nuevo ciudadano ilustre del año 2020. Gracias. 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 Me siento orgulloso y feliz. Pero ¿quién es esta persona que les habla agradeciendo tan valiosas a decirles Sencillamente, un ciudadano que ha vivido 69 años en esta región Siempre en la búsqueda de acciones constructivas en beneficio del compartido blanco Nací en Chillán el 30 de enero de 1928 Hijo de una familia muy sencilla Dirigíamos a mis padres, Avelina y Berta De una dedicación a las responsabilidades en sus caseres que rayaban en la administración Sobre todo cuando la familia creció y llegamos a ser siete hijos Cinco de los cuales llegaríamos a Punta Arenas formando nuestra propia familia Y a trabajar, lógicamente, en lo que entendíamos como el formar nuestro futuro Hoy, mi familia ha disminuido de tal manera Que solo tres hermanos podemos responder al llamado de sus nombres Pero sus familias guardan en el trato recuerdo de haber estado luchando junto Y contribuyendo para decir que son magallánicos de corazón Y que esta designación es eterna Quisiera transmitirle algunos de los pasajes que he vivido después de salir de Chillán Hacicateado por el nombramiento entre bucos de servicios y puestos internos En un cargo que me indicaba el sendero a seguir Y que pronto se iba a llenar de actividades marcando en el principio De un destino promovisorio en todo sentido Se trata de un curso especial al que postulé y aprobé En Tebuco tuve la oportunidad de conocer especialmente la vida del pueblo araucano El trabajo de las tierras La comercialización de sus productos y uso de sus ingresos Aprendí a esquiar, en fin, una serie de actividades Viajé a Punta Arenas, terminado el revolución de todo el país Se nos pidió indicar tres lugares al que nos gustaría ser destinados Yo elegí Punta Arenas y creo que hice absolutamente bien En el mes de noviembre de 1952 Estaba navegando en el vapor Viña del Mar Y fui esperado en el muelle por todo el personal de Punta Arenas Lo que me entregó una recepción muy cariñosa y válida para compartir con fines amistosos Mi decisión era conformar una vida que a mis 24 años Conjugara el trabajo con el buen pasado Norma que cumplí fielmente Siendo el paisaje magallánico el que más me impactó Me dediqué todo el tiempo libre que tuviera Para grabar en mi cámara las escenas más destacadas Que merecían un lugar de mi archivo Y además la agrupación que tuviera como finalidad el turismo Con el fin de conformar un ente sólido Y lograr la creación del parque en el área de las bellezas Ya lo hemos escuchado de nuestro muy querido amigo Abogado y amigo que acaba de hablar La Universidad de Chile en 1954 Organiza una exposición internacional De las bellezas naturales de nuestro país Siendo invitado a participar con alguna de estas fotos Que recorrieron el mundo entero En 1955 me caso con Marta Quiroga Una inquiqueña de profesión enfermera universitaria Con especialización en anestesiología Con Martina estuvimos casados 64 años Nacieron dos hijos María Loreto y Hernando Javier Donde la familia creció Y hoy tengo cinco nietos La mayoría profesionales De los que siento realmente muy orgulloso Lo mismo que mi sobrino Mi descendencia que es numerosa Con esto quiero decirles En pocas palabras De que mi vida siempre estuvo aquí en Magallanes Y siempre la seguiré gestando Por el resto de mis días El tiempo va pasando Cada vez más fuerte La necesidad de lograr organizaciones turísticas Que más siguen Entre un número importante de representantes Para formar un ente Estaba Mateo Martín Nicolás Marcos Braini José Fregue Nadia Skármet Carlos Hidalgo Juanón Suárez Etcétera, etcétera El 13 de mayo de 1959 Se dicta el decreto Que crea por fin El Parque Nacional Lago Grey De 4.332 hectáreas Con el tiempo Vendrán varias modificaciones A la superficie original Y tanto los retinos fiscales Como la importante donación De Guido Monsino Hacen crecer considerablemente La superficie del parque La nueva superficie Empezó a recabar inversión En diversas materias Como caminos Resguardos Control de visitantes La cantidad designada Para el manejo del parque Debió ser Muy fuertemente Aumentada Lo primero Que se notó Fue un corte aumento De los visitantes Que empieza A necesitar resguardo En todos los sectores Del parque Aparecen por distintos lados En Punta Arena Natales Principalmente Construcciones menores Y otras De alto costo Teniendo en cuenta Que se venía Un aumento significativo De la demanda turística Procedente De centros Emisivos Reconocidos En el mundo La sociedad Protagora De Tierra del Fuego A través De su gerente Don Eduardo Roberti Ofrece Ceder Todas las casas De emisoración De las estancias Para destinarlas Al turismo rural Los empresarios Empezaron A carecer De personal Preparado Para un servicio De buen nivel Y tuvieron Que recurrir A la disponibilidad Nacional Algunos centros Educacionales Tomaron en cuenta La demanda creada Y se organizaron Cursos Que paliarían Lo mejor posible Las necesidades Creadas Se ha ocurrido El tiempo El parque El Toro del Paine Fue siendo requerido Como enorme Con la enorme Cantidad De visitantes Llegando Al extremo De tener Que tomar Medidas De control Estricto A la vista Y presencia Para cuidar De mal uso Y daños Producidos Por la gran Cantidad De turistas Los entusiastas Que nos reunimos En 1953 Nunca pensamos Que el parque Iba a llegar A tal extremo Esta es una relación Muy resumida De lo que ha acontecido En un periodo De tiempo En que Teníamos que ver El deseo Que por mucho tiempo Había sido El anhelo De algunos valientes Caminantes Que llenaban Sus libretas Con apuntes Fabulosos Para contarnos Lo que habían visto Ahora tenemos Una segunda etapa Que dejamos Como trabajo Organizado Con las herramientas Que el Paine Ha comido Y un café Con su vaipillo Quiero Sucintamente Referirme A una acción Muy Poco conocida Que va En apoyo Del turismo Me refiero A los Gente Gente De campo Que trabaja En los puestos Los famosos Posteros En reiteradas Oportunidades Ellos han tenido Que salir A ayudar A muchos Turistas Que con sus Familias Quedan En las noches Empantanados O Carentes De combustible En este sentido Quiero Recalcar La libre Y grandiosa Labor Que desarrolló Un hombre Y una Esposa Que ya no Existen Don Carlos Y doña Irma Y sus hijos Como puesteros De Laguna Sur Les rindo Aquí El más Cariñoso De los Recuerdos Y les dedico El afecto Mayor Que pudiera Encerrarles Señor Gobernador Autoridad De todas Termino Mis palabras Bajo El honor Que ustedes Me entregan De designarme Como ciudadano Ilustre De Mariana Gracias Muchas gracias Gracias Fueron las palabras Del ciudadano Ilustre Del año 2021 Señor Arnaldo Alarcón Fabres A continuación Disfrutaremos De una Presentación Musical Que realizará La Camerata De la Orquesta Sinfónica De la Universidad De Magallanes Dirigida Por el Maestro Señor Ricardo Colima Acuña Quienes Nos van A interpretar Los siguientes Temas De Johann Sebastian Bach Brandenburgo Sinfonía De la Cantata Número 174 De Bach Aiu Más Conocida Como Aria Para La Cuerda Sol De Mozart Sonata Número Uno Original Para Piano Con Adaptación Para Cuerdas Edi Capua O Sole Mío Canción Napolitana De Carlos Gardel Por una Cabeza Y de Astor Piazzola Imperial Con ustedes Dejamos En esta Compañía Musical A la Camerata De la Orquesta Sinfónica De la Universidad De Magallanes Es dirigida Por el Maestro Ricardo Colima Acuna Dejamos Ihnen Ajude un Úlsi Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 no perder una cabeza en las cortas palabras que le vamos a dirigir, espero que sean más cortos, señor, también señoras y señores ciudadanos ilustres, gracias también por el esfuerzo y el cariño de poder acompañar al nuevo compañero de tareas y de distinción en la región, con mucho cariño al señor Arnaldo Alarcón Fabres, un honor hoy día destacarlo en una tierra que le debe tanto y que hoy día lo estamos reconociendo a usted junto a su familia, a sus seres queridos y a su historia. Invitados especiales, señoras y señores, les prometo que voy a ser breve, breve, breve. Agradecer a la alcaldesa Anaí Cárdenas por recibirnos en su comuna. No es casualidad que estemos en una de nuestras comunas rurales, saludar a nuestros alcaldes de cada una de las comunas rurales que acompañan acá a Anaí Cárdenas, saludar a las alcaldesas y alcaldes de nuestras comunas de provincia y también a quienes nos acompañan de Punta Arenas. Muchas gracias por recibirnos en su casa, alcaldesa. Agradecer, como les decía, a la orquesta de la Universidad de Magallanes, qué precioso es poder contar con la cultura en cada rincón de esta tierra. Agradecer la emoción de las palabras de nuestro nuevo ciudadano ilustre, don Arnaldo Alarcón Fabres, las palabras preciosas de don Mateo Martini, hablando no solamente del corazón, sino que desde la historia y desde la amistad, por qué hoy día reconocemos. Recordar, como diría don Torrentino, a don Manuel Suárez en este momento, que probablemente de lo alto nos está mirando y regocijándose con este reconocimiento. Y repetir algunas palabras que quiero rescatar de las palabras preciosas de alguien que tiene un discurso que nos llena de orgullo como consejo regional de don Torrentino Soto, que está terminando su periodo y quiero agradecerle su gestión pública, como alcalde de la comuna de Puerto Natales, como consejero regional y amigo de camino. Palabras de esperanza. La capacidad de este consejo regional de haber respondido en un momento difícil de la región a la urgencia sanitaria, económica y social que vivía este territorio con la pandemia y con otras vicisitudes que tuvimos. La invitación a una reactivación en conjunta, pero pensando en el ser humano. Y pensar también en lo base y lo importante, sobre todo en este periodo en que estamos escribiendo una nueva constitución y que se están instalando en los nuevos gobiernos regionales, en el proceso de descentralización, con un foco y termino con las palabras que usted decía, de volver a esa educación maravillosa en que no se crean personas para el tener, sino que para el ser. Así que muchas gracias, consejero, por sus palabras. Así que en estos 501 años de la primera circunvalación al planeta, hay que recordar a nuestros pueblos originarios que más de miles de años, siete mil, ocho mil años, están navegando por los canales, están caminando por las estepas de la región. Recordar que la región de Magallanes, este gobierno regional va a responder a las urgencias que todavía tenemos, sanitarias, no ha terminado esta pandemia, sociales, económicas, trabajar en la normativa, en crear una nueva corporación de Magallanes, reeditar lo que se hizo en la historia, desde esos años en que don Mateo era intendente y como él quería hacer, y me decía, gobernador y gobernar acá en la región de Magallanes. Las inversiones que estamos recuperando y que estamos en atención en cada uno de los rincones de esta tierra, en cada una de sus comunas, volviendo a recorrer desde Puerto Odena hasta Puerto Toro. Y, como lo hemos hecho con cada una de las alcaldesas y alcaldes, con sus consejos municipales, con la comunidad, escribir para los próximos 10, 15, 20 años la estrategia regional de desarrollo. Soñamos con una región de ciencia mundial, una región con salud, vivienda y una vejez digna, una región verde, azul y blanca, una región de energías para el mundo, una región como hoy día hemos visto, de cultura, de deporte y educación para el siglo XXI. Hoy construimos sobre la evidencia de hombres y mujeres que han hecho esta tierra, como don Armando Alarcón, Fabres y tantos otros. Don Mateo, que nos acompaña, nuestros ciudadanos ilustres y gente que ha escrito desde hace cientos de años lo que hoy día recibimos. Hoy construimos sobre ellos para una esperanza de futuro. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias por estar acá en Torre del Paine, en Cerro Castillo. Y nos veremos el próximo año en esta conmemoración. Muchas gracias, consejeros y consejeras, por acompañarnos. Muchas gracias por estar acá presentes. Muy amables. Gracias. Gracias. Fueron las palabras del gobernador regional y presidente del Consejo Regional, don Jorge Flies. Quiero invitar a todos los presentes a ponerse de pie para interpretar nuestro himno regional de los autores José Perich Slater y Enrique Lizondo Calvo. ¡Gracias! 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 de la región de Magallanes y de la Antártica chilena, siendo las 20.35 de la tarde, damos por terminada esta sesión solemne del Consejo Regional para destacar, reconocer a nuestro nuevo ciudadano ilustre, don Arnaldo Alarcón Pabres. Muchas gracias a todos los presentes. Hasta la próxima oportunidad. Muy amables. La primera autoridad regional ha procedido a poner término a la presente sesión solemne del Consejo Regional. Con esto, y en nombre del gobierno de la región de Magallanes y de la Antártica chilena, agradecemos vuestra asistencia y los invitamos a continuación a un servicio de cafetería en este mismo salón. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.